Música ¿En qué consiste cataplum? Cataplum, primero por el nombre que es una palabra o nomadopénica que da referencia a un golpe, una caída, ¿no? Por ejemplo, este, patangán, este, o te caíste un cataplum, vino corriendo y de repente cataplum, se cayó el muchacho. De ese es el contenido del nombre que hace simbolizar toda la obra. La obra trata de eso, de una caída que sufre un personaje, los golpes que te da la vida, ¿no? El ir, este, uno sobreviviendo, ¿no? Encontrando nuevos recursos para seguir, este, luchando por la vida, ¿no? Esto, más o menos trata de esa reflexión, muy cotidiana en algunos casos, o sea, es, lo vamos a ver y lo vamos a sentir muy cotidiano. Este, lo vamos a identificar en varias ocasiones, varias escenas, y esto, pero nos va a dar un bonito mensaje. Es decir, siempre hay que seguir luchando para verlo. ¡Ahh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!